Les contamos otra actividad que tenemos, pues les anunciamos, en días pasados un comunicador a través de un medio de comunicación habló muy fuerte, yo creería que en términos despectivos, frente al presidente de la Corporación Consejo Municipal de Acacías. Se trata del periodista Oscar Castillo, que así se refirió al presidente del Consejo de Acacías. Escuchemos, porque tenemos luego la réplica, lo que le dijo Mauricio Chávez al periodista Oscar Castillo. Entonces, escuchemos primero cómo se refirió Oscar Castillo al presidente de la Corporación Consejo Municipal de Acacías. Al que parece que no le va a ir muy bien el balance es al presidente del Consejo, que es la unidad legislativa de nuestro municipio, Andrés Mauricio Chávez. Se ha conocido que ha sido, él ha hablado de que pertenece a un movimiento religioso y que ha sido expulsado de esa iglesia cristiana a la que pertenece por comportamientos indebidos, con actividades y actitudes que la gente conoce y que son conocidas por la ciudad. Se sabe igualmente que existen audios y mensajes de chat que están en manos y en poder de la Junta Departamental y Nacional del Partido Centro Democrático, donde estudian hacerle un llamado disciplinario e inclusive una posible sanción para el presidente del Consejo Municipal de Acacías. Son en la hora de los balances que seguramente también vamos a hacer aquí. Seis de la mañana, veintiséis minutos. Estos comentarios o estas apreciaciones que hizo el periodista Dorcas Castillo dio para que el señor Sneijder Chávez, el padre de Mauricio Chávez, pues en la red social Facebook también, fuera muy duro contra el periodista. Porque pues hablaba de unos temas que Mauricio habría sido expulsado de unos credos religiosos de unas iglesias cristianas, que él había sido elegido por votos de esas iglesias cristianas y que fue expulsado. También que al parecer el Centro Democrático estaría pensando en una sanción muy fuerte para el concejal Mauricio Chávez, quien es pues miembro del Partido Centro Democrático en Acacías. Pues bien, nosotros estuvimos conversando con Mauricio Chávez, le hicimos una entrevista y así se refirió el concejal Mauricio Chávez a los términos en que fue pues referido por Oscar Castillo. Para poder expulsar a alguien de algún lado debe pertenecer primeramente y pues yo no pertenezco a ningún credo como tal, como le digo, tengo varios amigos que sí profesan la fe cristiana, pero pues yo no, entonces pues sí me causó bastante sorpresa que saliera un periodista haciendo estas afirmaciones mentirosas. Usted ha presentado un proyecto de acuerdo respecto a un festival de la alabanza. ¿Qué se busca con este proyecto? Hombre, hay generar unidad, generar unidad, generar espacios que actualmente no existen en la comunidad, porque, hombre, estamos cansados. Hace unas semanas vimos cómo desafortunadamente unos menores fueron acribillados vilmente en un puente del municipio. Vimos la semana pasada también algunas capturas de jóvenes que se dedican aparentemente, porque están en proceso, al expendio de sustancias alucinógenas. Y vemos cómo poco a poco la moralidad y los valores y ese son de familia se ha perdido en el municipio de Acacias, siendo que Acacias es un municipio tan conservador de familias. El otro día hablaba yo con un amigo. Entonces lo que queremos es eso, a través de este festival de música, generar, sabemos que es música positiva, música que genera un ambiente totalmente distinto, que trae un mensaje positivo para la juventud y para las familias en general. Por eso queremos hacerlo. Y eso es indistintamente de credo. Ahí van cristianos y van católicos. Aquí no se trata de generar una parcialización, se trata de generar unidad dentro del municipio. ¡Gracias!